Estamos esta noche en los últimos instantes del partido entre San Martín y Municipal Campeonato Sub-17 para Zona Deportiva. Vamos entonces, últimos segundos, San Martín gana por 40-35, se hace el título Sub-17 versión 2014 aquí en el Coliseo Gran Chimú. Últimos instantes, restan solamente 5 segundos, ataca el equipo de la San Martín y aquí está Yaxel Ramírez, uno de los mejores jugadores, 40-35. San Martín ha campeonado, se queda con el título Sub-17 y aquí estamos con Zona Deportiva para la alegría y compartir la alegría de los muchachos de San Martín. Campeones Sub-17 en estos momentos, como ustedes pueden ver, para Zona Deportiva, últimos finales y la alegría de San Martín campeón. Vamos ahora sí, vamos hacia su barra, vamos hacia la barra, vamos a recibir el aplauso de la gente de la barra que hoy las acompañó. Vamos, aquí estamos con Luis Soto. Lucho, contento con el título. Claro, de hecho, solo que no sé cómo decirlo, sino que... Uno lesionado jugando y mucha la atención y todo, pero es el esfuerzo de todos, con nuestros amigos y todo, entrenando, claro, todo se puede, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Yaxel Ramírez, que fue la figura del partido, contento con el título. Sí, la verdad, mucho sacrificio, todo el compañerismo, especialmente a toda la barra que nos estuvo apoyando, a Luis, que estuvo siempre con nosotros, apoyándonos. Y la verdad, muy emocionado de esa victoria, gran victoria con la San Martín. Me siento muy agradecido.